De Curcats Empezamos un chanjastón con la pierna derecha Paso, kick, paso, dos, paso, kick, chancha hacia atrás Roca atrás, paso, cuarto, tacón y tacón y tacón Roca cruzado, chancha con un cuarto, paso, cuarto, chancha cruzado Paso, kick, paso, kick, chancha atrás, roca atrás Paso, cuarto, tacón y tacón y roca cruzado, chancha cha Paso, cuarto, chancha cha Paso, dos, paso, dos y la vuelta Un, dos, tres, cuatro Ahora veamos una pareja con un dedos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete y ocho Un, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete y ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y volveríamos a empezar de nuevo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Gracias.